Porque alguien me gusta, cualquier partido, por gusto, tal vez, pero a veces va mal, yo si hubiera apuntado yo era partido de hoy. No, a veces no, no, yo ni a Dios, ese partido no, yo espero el de mañana, el de la gente, ese, pero yo. Pero antes, el partido que se aspectó en este partido no va a ser el día, de light día, del día, no me inconsistencia en eso. Historias dos golpeados que lo mejor actuaban, ¿cause quienes saben? Si, por ejemplo, de los mejores... Pongo a vusi de La Sampaoquina, enthose que se levantó, la semana supusioná a cambiar a empezar alawesась.. El que más le encontró a... Se los quitaba... Del que más le acercó a... a la portería... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.